Este congreso dedicado a las culturas comunitarias es, y debe ser, la mayor y la máxima expresión de la diversidad iberoamericana, pues es en lo local, en lo comunitario, en donde la diversidad cultural iberoamericana encuentra su máxima expresión. El nacimiento apenas en la pasada cumbre de Panamá del programa iberoamericano de cooperación, ibercultura, vive y comunitaria, es prueba de ello. Los temas que vamos a tratar son de suma importancia, ¿verdad? Por supuesto, la cultura viva comunitaria como eje central del congreso, pero además son vínculos con diferentes disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto nacional de cultura, que es un tema importante de posicionar en cada uno de nuestros países. Por un lado, pues la creación del programa de cooperación cultural, que es el de culturas vivas, que pretende fortalecerlas al mismo tiempo desde el ámbito y la creación de un fondo para proyectos de apoyo de nuestras expresiones culturales de base. Y la otra muy interesante es que empezamos la andadura de unos documentos que te llegarán y que tendrán que ser sancionados o por lo menos presentados como unas iniciativas en camino en la cumbre de Veracruz. Hoy, en San José de Costa Rica, se juntan representantes de gobierno que ya han diseñado políticas de cultura viva, con representantes de gobierno que todavía aún no, con redes y organizaciones que están promoviendo incidir en estas políticas públicas. Entendemos que esta edición nos va a permitir dialogar entre las organizaciones que están aquí participando o que forman parte, muchas de ellas, de muchos de los programas que nuestros respectivos ministerios llevan adelante, junto con actores institucionales que tenemos responsabilidades de gestión. Y también para mí es importante desde Costa Rica, como un país de paz, darle ese énfasis a la posibilidad de la reducción de los presupuestos militares y el aumento del presupuesto de cultura en nuestros países. Si el Estado logra, a través del apoyo de Cultura Viva, hacer una acción estructurante como Estado, podrá caminar a ser el principal garantizador de los derechos humanos de ejercicio efectivo. La visita de las mis vías abiertas yo canto América, 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 América. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!